bueno compañeros como no podemos salir de pizca lo que vamos a hacer es enseñaros cómo hacemos unos pajaritos artesanales ya que vamos a intentar ir a buscar los calamares en esta época del año y nada vamos a explicar paso a paso cómo lo hacemos nosotros yo y mis colegas de pesca y nada espero que os guste y os sirva de ayuda para que animéis a hacer los vuestros así que vamos al lío en primer lugar lo que tenemos que tener es poliuretano de alta densidad este de 250 pero el de 300 se hundiría más rápido así que lo aconsejo más que este pero bueno en este caso me ha pillado con éste y vamos a enseñaros cómo lo hacemos con éste pues nada el primer paso sería una vez que tenemos el puro de titano cogeríamos una plantilla que previamente nos tendríamos que hacer nosotros o comprarla como queráis yo la tengo hecha de plástico para que así me dure más tiempo y no tenga que volver a hacérmela estas son de un de tv de un 3 y medio el primer paso sería marcarnos la plantilla cogeríamos un lápiz y nos marcaríamos la plantilla vale nos quedaría esto una vez que la tenemos marcar procedemos a cortarlo una sierra de marquetería de hoja fina lo que tengáis a mano y si no pues una ferretería procederíamos a cortarlo lo cortaríamos con cuidado y ya está una vez tenemos cortado la silueta del trozo grande lo que tendremos que hacer sería con un cúter con cuidado de no cortarnos y rebajando el sobrante todo lo que nos sobraría de aquí tendríamos que quitarlo vale una vez que lo tenemos cortado lo que hacemos es marcarnos el centro de la cabeza nos marcaríamos el centro de la cabeza vale y nos marcaríamos el centro de la gola una vez que tenemos los centros marcados nos marcaríamos el centro del trozo el centro del trozo grande y el centro del trozo grande y el centro del trozo grande esto se hace porque tenemos que buscar la simetría del señuelo es decir que sea igual de ancho por un lado que por el otro lo marcaríamos el centro por la parte de arriba y el centro por la parte de abajo vale una vez que tenemos esa línea hecha nos cogeríamos la plantilla que esta plantilla es la que nos dice el ancho del pez del pajarito la colocaríamos aquí y nos marcaríamos la plantilla la plantilla nos marcamos la plantilla por un lado y nos la marcamos por el otro vale una vez marcada la plantilla vale procedemos a volver a rebajarle con el cúter esta vez lo que vamos a conseguir es ver el cuerpo de la planta del pajarito todo esto es lo que nos sobraría tanto por un lado como a la misma vez por el otro y pues se lo quitaríamos igual que hemos hecho con el resto con el paso anterior siempre con cuidado de no cortarnos hay gente que se ponen un poco de espadadrapo en el dedo para evitar cortas vale y esto sería lo que nos queda la forma del señuelo vale desde arriba y desde lateral por lo siguiente que hago es marcarme el centro del lateral y en el otro lado también esto me sirve de referencia para no comerme mucho material de ambos lados vale y entonces seguiríamos tallando aquí ya tallaríamos con más cuidado porque ya dejaríamos lo que es el cuerpo del pajarito vale hay que ir tallándolo poco a poco y comprobando y guardar por los lados y vamos a empezar a comerle y ya vamos viendo vale pues una vez que lo tenemos tallado también lo que tendremos que hacer es marcarnos el centro del morro el centro del morro que estaría ya marcado con un alambre un palillo de dientes una broca fina fina cualquier cualquier un punzón cualquier herramienta que nos valga para perforar y nos marcaríamos también lo de la cola que sería donde iría la botera y el enganche del señuelo vale una vez que ya le hemos comido el material y lo hemos dejado con su forma del señuelo nos quedaría así veis ahí podéis comprobar cabeza y cola más o menos simétrica un señuelo artesano es muy difícil dejarlo igual por ambos lados pero bueno nosotros lo intentamos ahí lo veis se queda cojonudo una vez que se ha terminado de tallar con el cutter procedemos a lijarlo con la mano le pasamos una lija para eliminar las pequeñas hundiduras que se le hacen con el cutter y se queda ahí lo tenéis mirad como se queda le damos una capa de pintura blanca siempre para darle protección al poliuretano y aparte como aquí estáis viendo si le echamos si le echamos pintura fotoluminicente requiere tener un fondo blanco siempre vale una cosa que yo hago cuando ya está la pintura blanca seca le trazo en la parte de abajo del pajarito le trazo una línea y le como un poco con la punta del cutter o una pequeña sierra le hago como una un raíz que luego me va a facilitar a la hora de entelarlo vale es un detalle que que lo hago yo porque a mí me sale bien el entelarlo de esa forma es para mejorar el acabado del pajarito cuando le ponemos la tela vale bueno pues entonces vamos a proceder a echarle la pintura fotoluminicente y ya se la dejamos echar y se va secando vale yo siempre le suelo dar dos o tres manos para que coja bien y es y y y y y y Aprovechando mientras se sega la pintura podemos adelantar otra parte del señuelo que sería el enganche. En mi caso yo lo que hago sería doblar un poco el alambre, lo doblo y con ayuda de un alicate lo que hago es cerrar la punta. Se nos quedaría de esta forma. Para conseguir que el alambre te haga de esta forma, redondeada y más cerrada a salir, yo meto un trozo de alambre en la punta y cierro por detrás con un alicate universal y se nos queda de esta forma. Otra forma de hacerlo sería doblar el alambre y con ayuda de los alicates girar estas dos puntas y se nos quedaría rizado. Eso sería lo que entraría en el cuerpo del señuelo. He probado de las dos, pero esta me va bien. Esta idea me la dio Bartolo, mi compañero de pesca, y va muy bien. Aquí los dos compartimos la idea. Y por otra parte podemos terminar la corona del pajarito, que en mi caso le vamos a poner corona del 70. Las hay más pequeñas y las hay más grandes, ¿vale? Y se utiliza fibra o hay otros casos en el que también se puede utilizar varilla y estaño. Pero bueno, yo lo que hago son de esta forma y la verdad que no se escapa. Pues nada, cogemos el tianoquilato, mojamos la varilla, la fibra y nos traemos la corona hasta el filo, ¿vale? Ahí lo tenéis. La podemos echar acelerante, para que siga un poco más rápido. Y ahí lo tenéis. Ahí tenéis una. Siguiente paso, mojamos la varilla de fibra a continuación, matemos la corona y se nos quedaría lista la potera del señuelo. Vamos a terminarla. Echamos el tianoquilato. Mantemos la corona. Aceleramos. Aceleramos. Y ahí la tenéis. Lista para cortar por aquí más o menos. Cortaríamos y la introducimos con el tianoquilato en el pajarito. Y esto no se escapa, ¿vale? Esto aguanta muchísimo. Bueno, una vez seca la pintura, aquí podéis apreciar cómo se queda. Ahí la tenéis. Pues ya habéis visto cómo se queda una vez la pintura seca, y el siguiente paso sería introducible al enganche, ¿vale? Le echáis un poquito de cianoquilato. Bañáis el hierro de cianoquilato. Y le echamos una botica en el morro. Y lo introducimos. Esperamos que se seque. Y este ya se lo he dejado puesto. Ahí lo tenéis. Y se queda bastante bien. Y como ya tenemos el enganche, lo siguiente que haríamos sería entelarlo. Para entelarlo podéis usar muchísimos tipos de tela. Yo tengo aquí varias. Tengo roja de escama. Tengo esta verde también. Tengo blanca. Tengo esta plata. Y tengo esta negra, escamosa también. Se puede conseguir en cualquier tienda de costurero y tela. Yo en este caso, este lo voy a entelar de la oscura. Es negra. Es negra con escama, plateada. Yo lo que hago para entelarlo, es lo siguiente. Le echo al pajarito cianoquilato en el lomo. Y le coloco la tela. Y una vez colocada la tela, se nos quedaría ahí. Y poco a poco le iríamos echando cianoquilato y pegándola, estirándola. Para que así no se nos queden arrugas. Vale. Esta estira un poquito y coge buena forma. Así que vamos a proceder a entelarlo. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, ahí lo tengo ya entelado. Ahí. Ahí. Lo he acabado. Y el siguiente paso sería ponerle la corona. ¿Vale? Ahora vamos a echar un poco de cianoquilato en la varilla de fibra y lo meteremos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 Y lo tenemos. Y ahí se nos quedaría la corona, ¿vale? Le echamos un poco para reforzar. Y aceleramos a ese grado, ¿vale? Vale, ahí lo tenéis. Lo siguiente que yo hago, le pongo los ojos y las plumas, ¿vale? Eso ya al gusto del artesano. Tenemos ojos de esa clase y tenemos ojos de estas dos, de reptil y de 3D verde. Que depende de donde le encida la luz, se verá de un color o de otro, ¿vale? Y a gusto del consumidor. Al igual que cuando le pongamos las plumas, pues cada uno le pone la pluma a gusto los colores. Aquí tenéis marrones, moradas, azules. ¿Formas de ponerlas? Yo tengo dos. Una es, le echamos una gotita de cianoquilato aquí y aguantamos la pluma. Una vez seco el cianoquilato ya la pluma no se movería. Y otra forma, la cual me la explicó Bartolo, mi colega de pesca, es, le hacemos un agujerito aquí, con una broca pequeñita y le introduciríamos la pluma y se puede pegar o bien meterle un trozo de madera, de un palillo de dientes. Eso no se sale en la vida. Ahora, ya le he taladrado con una broca fina, le he taladrado aquí y aquí. He recortado la pluma. Aquí podéis ver cómo viene. La recortamos un poco, le damos forma, ¿vale? Ya eso al gusto del consumidor. Y nada, me corto un trozo de palillo de los dientes. Aquí lo podéis ver. Ahí lo tenéis. Lo cortáis en forma de punta. Y aquí otro trocico. Y con ayuda de una tijera. O algo plano, lo introducimos, ¿vale? Vamos a introducirlo. Y ahí lo tenéis. Con sus plumicas. Ya solo nos quedaría aplomarlo, ¿vale? Yo lo que hago para aplomarlo es, cojo un plomo y le pongo un alfiler pegado con cianofilato por la parte de atrás. ¿Por qué le hago eso? Porque a la hora de equilibrarlo, le clavaríamos el alfiler y podríamos comprobar en un cubo de agua salada si el pajarito nos colea o se nos queda más horizontal o se nos queda más para abajo. La ayuda del alfiler lo que nos hace es que vamos a poder desclavarlo y clavarlo más hacia adelante para que así equilibremos el pajarito, ¿vale? Una vez que lo tengamos equilibrado nos lo marcamos y con el cuter cortaríamos la marca que nos hacemos. Le vamos comiendo hasta que nos entre el plomo y una vez que tengamos el bocado hecho le echamos pegamento y lo pegamos. Y ese sería el acabado del pajarito. ¿Vale? Ahí podéis ver. Bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y no se os haya hecho muy pesado y nada espero que el próximo vídeo lo hagamos desde la orilla con mi amigo Bartolo y Piti y os podamos enseñar calamares pillados con estos señuelos, ¿vale? Lo dicho os dejo con una imagen del año pasado y nos vemos en la playa. Mira, te he dicho que me habían tocado guau, qué bonito. Técala que se vea. ¡Viva! ¡Toma! Ponle aquí en la de las patas. Mira. ¡Mira! Mira qué pezuña. Mira el pedazo de anchoa. Y la virgi. ¿Eh? Muchos pedazos de patas, tío. Mira. Ahí va a bañarse. Ahí tiene. Vamos, el color que tiene. Tío, no escuchas por furos, tío. ¡Toma! ¡Fluoro, choco! Dios, tío. Dios, tío. Dios, tío. ¡Gracias por ver el video!